Bien, en nuestras oraciones también hay que agradecer por todo lo que tenemos y pedir para que ya esta pandemia que estamos viviendo ya cese, muchas vidas están feneciendo, entonces hay mucho dolor, amistades, familiares, ¿no? Y sobre todo lo importante es agradecer y pedir y tener el compromiso de que si pido hoy día salud, pido fortaleza, pido trabajo, comprometer, ¿qué voy a hacer? ¿qué voy a hacer? Porque no solamente Dios te da, tiene que haber un compromiso, voy a orar, voy a ser una mejor persona, tiene que haber cambios en cada uno de nosotros y que toque nuestro corazón. Bien chicos, les damos la bienvenida y vamos a empezar esta mañana que ya se les debe de hacer un hábito e ingresar a la hora exacta. Les felicito a todos aquellos que están dentro de su hora, aquellos que han estado antes, los felicito. Van las felicitaciones. Pero aparte de felicitaciones, también son méritos que van acumulando ustedes al área. Así como han visto que si no asisten, también tienen desméritos. Si asisten puntualmente, participan activamente y están atentos a la clase, también van a tener sus méritos. Bien, entonces nosotros en el periodo pasado, habíamos terminado con un tema, el indigenismo. Pero no podemos dejar de lado y tenemos que trabajar con sus representantes y conocer sus obras y sobre todo identificar, ¿no? Qué obras son, de qué se trata. Bien, entonces vamos a empezar como indica ahí el indigenismo, ¿ya? Y dice algo más, Ciro, Alegría y sus obras. Entonces, vamos a estar bien atentos porque luego viene una evaluación, ¿ya? Y lo que no entiendan, me hacen partícipe para poderles aclarar y todo tiene que quedar claro y preciso y entendible. Ahora la evaluación también es distinta. La evaluación tenían un tiempo, ahora van a tener menos tiempo, pero luego les voy a indicar cómo va a ser esa evaluación, ¿de acuerdo? Entonces, atención y retención y concentración. Tomen nota de lo que ustedes crean conveniente, sea lo más importante, porque sabemos que nuestra memoria es muy frágil. Entonces, empezamos el indigenismo. Estamos atentos. Hola, mi nombre es Maristel Jiménez Sandoval Chamorro, y les voy a narrar el resumen de la obra literaria llamada Calixto Garmendia, del autor Sierra del Día. Calixto Garmendia, habitante de un pueblito de la sierra, trabajador digno, se dedicaba a la carpintería, además de poseer una bonita rígula, con lo que dentro de su pobreza vivía con su sentida contra criminal. Jamás bajaba la cabeza de nadie. Oqueaba de injusticia, y era además solidario. Cuando corría alguna, lo buscaba, porque el músculo se cruzaba las protestas. Esto no veía con buenos ojos las autoridades, y poderoso del pueblo. Un día llegó la peste. Murieron muchos. El cementerio había robado su capacidad. Era necesario ampliarlo. Las autoridades encabezadas por el alcalde, en lugar de fijar los grandes terrenos de los ricos, les expropiaron desde Calixto la peria. Él protestó con todos los medios y en todas las instancias, durante seis años sin resultados. Pidió que, aunque sea la que conozca el valor de su cementerio, cuesta que a pesar de haberse domicilado, no se convirtió así como un niño de su mamá de mi vida. Cambió por comprender su vida, cumplió de su familia, y empezó, además, a tener problemas de conozco. Algar las dignidades, ya nadie lo buscaba, pero lo peor, era que aquel que me permitía, a ver, sin justicia. Él mismo, estaba siendo víctima de una tremenda justicia, y apestando sus esfuerzos, no le avaló la distribución al poder. Nacieron en él sentimientos de oro y de venganza contra el alcalde y las entornadas. En la región, para que nunca más se descubrieron, tirar piedras sobre sus techos de Texas, albercas y comodidades que con esto causaban, en la soledad de su habitación, veía que los soles. Un día, el alcalde murió. Como único carpintero del pueblo, fue el armado de la sección a Santa Ocho. Lo hizo por placer, y cobró despuesadamente. Llegó un nuevo alcalde, que no tuvo desesperado que lo pudo cobrar, pero este le desvió por el habitador, siempre carcelado por 15 días. Le dijeron que se disculpe con el alcalde, que les cumpliría el impacto, lo que la justicia no le prometió. Rotundamente diciendo que la justicia no es un derecho. No, por favor. Poco después de luchar tanto, viviendo justicia, Calixto Garbendia falleció. Este fue el resumen de la obra literaria llamada Calixto Garbendia. Gracias por su atención. Calixto Garbendia falleció. Hola. Este es un pequeño cuento, ¿no? Que su título es Calixto Garbendia. ¿Qué nos puede decir al respecto Lian Altamirano? Estaban contando cómo eran los indígenas en ese tiempo. ¿Qué valor no se manejaba en ese momento y justo con Calixto Garbendia? ¿Qué sucedió en el pueblo? ¿Qué llegó en el pueblo? A ver. Quiroz, ¿qué llegó en el pueblo? Una peste. Ya. ¿Y qué es lo que trajo como consecuencia? La muerte de varias personas. Ya. ¿Y qué sucedió justo con Calixto Garbendia? Injusticia. Porque a ella nadie lo llamaba para trabajar. Ya, pero también, ¿qué le quitaron, no? ¿Qué le expropiaron? ¿Qué le expropiaron? ¿Su libertad? Su terreno, ¿cierto? Le expropiaron su terreno. Entonces, ahí se vive injusticia y por parte de él había mucho odio, mucha venganza, ¿cierto? Sí. lo así, ¿no? Que cuando muere el alcalde, ¿qué sucedió? Que elaboró su ataúd con, o sea, con gran gozo. Porque se estaba feliz de que él al fin había muerto. Claro. Entonces, lo más resaltante ahí tenemos es la injusticia. Bien. Vamos a ver entonces, vamos a continuar. Ahí estamos viendo una característica. Ahora eso, vamos a verlo con qué sucede más adelante. Bien. Nuestro propósito es identificar los elementos y las características de las obras. Hay muchas obras. El mundo es ancho y ajeno. Acá tenemos los perros hambrientos, ¿no? Entonces, vamos a ver y analizar esa obra para sacar las características y ver, esto corresponde al indigenismo de qué trataba. ¿No? Estos poetas, estos escritores, en ese contexto, ¿qué era lo que iban a escribir? Bien. ¿De qué se iban a preocupar? Tenemos que saber qué cosa y vamos a recordar, porque como nos dijo su compañera, ya sí hemos visto esa corriente, pero ahora vamos a desarrollar sus representantes, pero para eso tenemos que recordar. ¿Qué cosa es el indigenismo? Entonces, una corriente cultural, política, antropológica que está concentrada en el estudio, la valoración de la cultura y sobre todo de la cultura indígena en ese momento. ¿Cierto? Ahora vamos a ver sus características, ¿no? ¿Qué características presentaba? Plantea la reivindicación del indígena, o sea, un afán de lucha, un afán de denuncia, ¿no? De las condiciones del indio, de esa explotación, de esa marginación, niega la visión romántica, esa visión idealista que se tenía, ¿no? Y va a rechazar la visión ingenua del indio. ¿Por qué? Porque le va a dar un trato de un modo muy peculiar, ¿no? Expresa una proximidad con el habitante de la sierra, porque va a conocer de cerca su cultura. ¿Y qué le va a transmitir? Va a transmitir su sentimiento. Bien, esas son las características. Ahora vamos a ver los representantes. ¿A quién tenemos? ¿Tendremos a César Vallejo, a Ricardo Palma? No. Tenemos a Enrique López Albújar. Enrique López Albújar es conocido y se le llama el primer escritor indigenista del Perú con su gran cuento Usana Jampi, que quiere decir pena de muerte. A Ciro Alegría. Ciro Alegría, que es un representante del indigenismo clásico. Y José María Argueras, representante ya en la cumbre del indigenismo al cual va a renovar con una estética muy personal. Hay tres representantes más, pero nosotros hemos seleccionado a estos tres personajes. Bien, entonces ahora vamos a ver quién es quién. Entonces vamos a ver Enrique López Albújar. ¿No? Un escritor, un poeta peruano, cultivó numerosos estilos en la narrativa. Y es sobre todo conocido como el iniciador de la corriente indigenista del siglo XX. Sus obras, tenemos cuentos andinos, Usana Japi, ¿no? Pena de muerte, De mi casona, Matalaché, que es una novela ambientada en la época colonial. Usana Japi, este cuento en que se retrata las condiciones de los indígenas, cuenta la historia de Kunse Maíye que de él regresan y se le aplicaría la pena de muerte. A pesar de las advertencias, Maíye regresa a su puesto y es ajusticiado por los integrantes de la comunidad. Muy breve está ese cuento. Los finales de todos los cuentos, el estilo que él tenía, un estilo de un lenguaje áspero, un lenguaje seco, ¿no? Y refleja la realidad que él intenta retratar. Él intenta colocar esa realidad. Entonces, es muy importante saber que Enrique López Salvujar, su cuento es Usanan Happin, que son cuentos andinos, que trata sobre la pena de muerte. Y es el primer escritor indigenista del Perú. Ciro Alegría. Ciro Alegría, su lugar de nacimiento en Guamachuco, un 4 de noviembre de 1909, ¿no? Estudió en Trujillo y tuvo como profesor a César Vallejo. Entonces, ¿cogió algún estilo de Vallejo? Por supuesto. Vallejo era tradicionalista, ¿no? Tuvo participación activa en la política. Se afilió al partido aprista y fue detenido por un levantamiento contra Sánchez Serra. Tras su libertad ejerce el periodismo en el diario limeña La Tribuna. Fue desterrado a Chile, ¿ya? Donde escribió La Serpiente de Oro, una de sus obras también cumbre. Viajó por distintos países de América y al retornar fue elegido diputado por Lima. Él murió el 17 de febrero de 1967. ¿En dónde? En Grima. ¿Y de qué? De una hemorragia cerebral. Sus obras tenemos cuentos, tenemos fábulas y también tenemos leyendas. ¿Qué cuentos tiene Ciro Alegría? Bien. El ave invisible que canta en la noche. Tienes 11 animales con alma y uno con garras. Sacha en los reinos de los árboles y también sus fábulas y leyendas, ¿no? Tenemos La Ofrenda de Piedra, Duelo de Caballeros, ¿no? Entre fábulas y leyendas. Y entre sus novelas habremos escuchado, de repente habrán leído ustedes, El Mundo es Ancho y Ajeno. En El Mundo es Ancho y Ajeno, él muestra la injusticia social, la lucha entre esos dos mundos paralelos, ¿no? El de Rosendo Mackey, una comunidad de Rooney por un lado, y los Hacendados y el Estado por el otro. La Serpiente de Oro, ¿no? Que narra la vida de los balseros del Marañón. En esta obra se recrea más que en otras la convivencia del hombre frente a la naturaleza y los recursos de tradición oral y los perros hambrientos que va a constituir un retrato de esa sequía en la Sierra Norte que afecta a los hombres y mujeres y van a ver todas las cosas increíbles que suceden por esa sequía en el en pleno siglo, ojo, en pleno siglo XX. ¿Ya? Entonces, esas son sus novelas más, más este, de más cumbre que ha tenido, más acogida que ha tenido también, pero en ellas si tú ves un factor común, el tema es frente a la naturaleza, la injusticia, la marginación, la explotación, ¿no? del indio. Pero también tuvo relatos como el que ustedes han escuchado al comienzo, ¿no? Que era Calisto Garmendia y el otro que es muy conocido, Panky y el guerrero, ¿no? Entonces, esos dos relatos también, ¿no? Tienen una enseñanza y también van dirigidos hacia un tema central, ¿no? La seguimos viendo en Calisto Garmendia la injusticia que se toma, llega una pandemia, lo expropian del terreno, ¿no? Y esa ese estado emocional de amargura que vive él porque le han quitado, ¿no? su terreno, se va a todo el mundo, se va, denuncia en todos los estamentos necesarios, pero no le hacen caso, ¿no? Entonces, eso es la representación de nuestros, de nuestra literatura indigenista, ¿no? Ellos que se van a caracterizar porque dentro de sus, de sus obras literarias, dentro de eso que vivía la sociedad, van a tratar de relatar los conflictos, todos los conflictos que se suscitan alrededor de esa, de esa clase media, de esa clase débil, que toda la vida fue maltratada, marginada y explotada, ¿no? Que era la situación de nuestros queridos indios en el siglo XX, ¿de acuerdo? Esa es nuestra literatura peruana que nuestros escritores escribían en ese momento, esa sociedad, lo que enmarcaba esa sociedad. Nuestros literatos de ahora, ¿qué es lo que van a estar ahí y haciendo sus, sus ensayos con la pandemia que está sucediendo ahora? Con todo lo que nosotros sabemos porque nos informamos a través de los medios de comunicación pero también con todo aquello que no se es comunicado pero que se transmite en forma oral y que es una realidad. Entonces es lo mismo. No puede escribirse en esta literatura alegría, placer porque se toma al indio y todos los problemas que se van centrando en su alrededor. Ese planteamiento que nuestros queridos escritores le han dado a esta clase del ¿de acuerdo? Hasta ahí alguna pregunta que tuvieran que hacer algo que no esté claro para volverles repetir aclarar y todo esté bien transparente ¿está entendible todo? Sí. ¿Sí? Bien. Entonces está entendible todo. no hay nada más que aclarar. Ya. Bien. Entonces ahora vamos a pasar a ver más que todo es un audio la obra de los perros hambrientos de Ciro Alegría. Van a escuchar bien el audio y luego viene nuestra evaluación de todo el desarrollo de la clase de hoy y de la obra. ¿de acuerdo? Entonces tomen nota apunten porque es muy frágil nuestra memoria entonces hay que anotar la idea es la atención y la concentración. Si estás atento concentrado no hay ningún inconveniente. ¿ya? Bien. Entonces a escuchar el audio de los perros hambrientos. En su libro Los perros hambrientos Ciro Alegría nos relata la vida rural del periodo colonial en Perú orientada a la historia de la familia de Simón Robles un peor que trabaja y vive en la hacienda de Paucar que está a cargo del hacendado don Cipriano Ramírez. Simón vive prósperamente con su esposa e hijos Vicenta Timoteo y la pequeña Antuca. Simón es muy conocido gracias a la fama que tienen sus mercotas por ser excelentes perros o abejeros. Al morir su perro Trueno atacado por un puma trae a su casa dos cachorros hembra y macho. El macho es llamado Zambo por ser de pelambre oscura y la hembra es llamada Huanca en honor a una tribu del tiempo incaico. Los dos son criados y amantados por ovejas así que están familiarizados con el rebaño de ovejas. Eran tiempos muy prósperos donde todos recibían alimento. Huanca parió y debido a la demanda de estos extraordinarios perros Simón los fue vendiendo e incluso los fue cambiando por ovejas. Como su rebaño fue creciendo se quedó con dos machos hueso y pellejo. Un tercer hermano Manu fue dado a Martina la más grande de todas las hijos de Simón que se casó con Mateo otro aldeano que como todos era de origen indígena. Ese perro pasó de ser un de una simple mascota a jefe de familia cuando Mateo es obligado a abandonar a su hijo Damián y a su esposa para realizar el servicio militar. Manu se convierte en protector de los dos miembros restantes. Por otra parte ya al haber crecido Hueso es raptado por los bandoleros Julián y Blas Celedonio que se dedican al robo de ganado. Un día en Vicenta acompaña a Antuca a pastorear y buscar un cierto tipo de planta. Hueso es lazado y obligado a ir. Él naturalmente se comporta apático respecto a Julián. Al paso del tiempo Julián se gana el afecto de Hueso y se convierte su vida de su enemigo de Alferez Chumpi alias el Culebrón. Él es mandado de parte de parte del superfecto de la provincia Don Fernán Frías cuyo puesto está en problemas y para mejorar su posición para matar a los celedonios. En un ataque por parca de personajes son engañados y comen papayas envenenadas y junto a ellos el perro de bandoleros Hueso muere. La partida de Hueso marca un periodo de sequía en donde la comida empieza a escasear. No llueve y esto significa que tanto hombres y perros no obtienen alimento suficiente para saciarse. Los animales roban incluso las mazocas en los maizales la gente desesperada acuden a Don Cipriano al cual implora ayude a los desempleados de otras. Él recomienda a la gente busquen alojamiento con los vecinos. Mase un indio de este grupo se aloja un tiempo en casa de Simón. Jacinta su hija se enamora de Timoteo. Al poco tiempo se van de la casa a hacer su propia hasta el punto en que piden a la Virgen del Carmen lo socorra de nueve por pocos días pero la sequía sigue torturando tanto a animales como humanos. A causa de la desesperación Martina fue a buscar comida con sus suegros y por ser un viaje largo deja a su hijo Damián y a Maño. El pequeño muere por el hambre pero sus restos son valientemente defendidos por Maño de un cóndor y el mayordomo de Cipriano recoge el cuerpo y lo lleva donde Simón para ser enterrado. Tanto las personas como los perros pierden la fidelidad a sus respectivos amos. En el caso de los perros Juanca mata a una oveja y esto hace que la corran a palazos de su casa y las muertes continúan. Mas muere dejando a su esposa e hijas solas pero éstas buscan el apoyo de Simón el cual no es negado. Zambón muere y el hambre lleva a Pellejo a comer sus entrañas. Por parte de los humanos los indios se rebelan a Cipriano el cual no tiene más remedio que dispararles resultando a tres muertes. En su libro Bien. Entonces como ustedes han visto hasta ahí nos ha narrado ¿no? sobre unas muertes pero después de todo ello después que pasan todo ello llega pues una llega las lluvias ¿no? Regresan con felicidad pero todo lo que había sucedido ¿no? Entonces los estas personas pasan sus sus necesidades le rezan piden para que para que llueva pero al regreso renace la vida comienza a renacer y los campesinos comienzan otra vez con sus poquitas semillas ¿no? para poder sembrar pero mientras tanto vemos como tanto el hombre como el animal buscan que comer y llegan al extremo de los animales de comerse entre ellos ¿cierto? Bien entonces está entendido está entendida el resumen de los perros hambrientos ¿sí? ¿por qué no encienden sus cámaras los alumnos que tienen sus cámaras tienen que encenderlas ese es un requisito y eso también se está tomando muy en cuenta en la evaluación tienen que encender sus cámaras los que tienen ¿ya? los que tienen encienden los que no tienen que ya están registrados lógicamente no pero el resto sí bien entonces tengo una pregunta ¿mis? 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 No prendo porque estoy en el celular de mi mamá y su cámara no funciona el mío sí pero esta no tiene batería por eso entré por el de ella ya entonces yo ya hijo yo pregunto ¿de cuál creo que es más o menos cómo hacer para vivir en medio de todo la sequía que está habiendo ¿no? la falta de comida y todo eso ajá sobre la escasez que hubo en ese tiempo sobre la escasez que hubo a ver cómo ellos reaccionan a esa escasez ya ahora ¿quiénes eran los bandoleros? ¿quiénes eran los bandoleros? al ver el alférez chumpi ¿quiénes eran los bandoleros? el alférez chumpi los celedonios don cipriano ¿quiénes eran los bandoleros? a ver ¿quiénes eran? ¿quiénes mueren envenenados comiendo la papaya? gente del pueblo que fue engañada y hueso el perro también ya el hueso claro el perro come la papaya también muere ¿cierto? ¿cuál era la función del alférez chumpi? a ver ¿cuál era la función? si en la evaluación te viene ¿cuál era la función del alférez chumpi? mira te estoy pasando solo el resumen ni siquiera porque pasarte toda la obra nos nos daría más tiempo ¿no? bien ¿cuál es? ¿cuál es la función del alférez chumpi? ¿cuál era la función del alférez chumpi? ¿nadie? ¿nadie sabe? él había sido enviado por el subprefecto para matar ¿a quién? a los celedonios ¿no? los celedonios eran unos hermanos ¿no? que robaban eran unos indios que se dedicaban al robo del ganado ¿ya? se dedicaban al robo del ganado esos indios se dedicaban al robo del ganado porque habían esos indios bandoleros ¿no? y el alférez tenía esa misión ahora esta obra esta obra se centra en el tema del hambre ojo tema del hambre su relación entre los hombres en su relación con la naturaleza ojo y con los animales porque nos empieza contándonos de unos perros ovejeros ¿no? nos empieza nos empieza contando esos perros ovejeros y qué es lo que estos perros ¿no? lo importante que ellos hacían pero también que estos perros estos perros ovejeritos ¿de qué familia nos hablaba al comienzo? de Simón Robles un peón que trabajaba en una hacienda de eso nos está hablando a cargo ¿quién era ese hacendado? don Cipriano Ramírez ¿de acuerdo? y por qué era conocido Simón porque tenía sus mascotas que eran excelentes perros ovejeros y en ese tiempo había abundancia de comida tanto para el ser humano como para los animales entonces al morir su perro trueno ¿no? que es atacado por un puma tal como te lo narra trae a su casa a dos cachorros ¿cómo lo llama al macho? ¿un hueso? sambo ¿no? por el color de su y la hembra y la hembra ¿cómo se llama la hembra? fue eso ¿no? estaba con ese creo huanca ¿por qué le pones el nombre de huanca? en honor a una tribu incaica ¡ojo! ¿ya? por eso es que ustedes tienen que estar bien atentos ya entonces Simón los fue vendiendo fue vendiendo esos perritos se quedó con dos claro se quedó con dos y a veces ya ni los vendía sino los intercambiaba por ovejas ovejas ¿no? los intercambiaba con ovejitas y luego como su rebaño fue creciendo ¿se quedó con quién? con hueso y pellejo y pellejo y pellejo y un tercer hermano ¿a quién se lo dio? a su hijo ajá se lo dio a su hija mayor que se casó con Mateo que era un aldeano ¿no? de origen indígena y que más tarde este perro Manu se iba a convertir en el jefe de familia ¿por qué? porque Mateo tenía que ir abandonar su familia para cumplir ¿no? con el servicio militar que era obligatorio y luego de ahí vienen todas las aventuras que van sucediéndose porque Hueso Crece es raptado ¿no? por unos bandoleros por los celedonios ¿no? que se dedican al robo de ganado luego viene y comienza todas las aventuras todo lo que sucede por ahí aparece el alférez Chumpi ¿no? que es enviado por el su prefecto y al morir Hueso es que empieza toda esa etapa de sequía ¿cierto? al morir Hueso empieza toda esa etapa de sequía y entonces ellos imploran porque no tenían que comer algunos hasta abandonan a sus hijos para traer comida pero muere el hijo y el perro cuida del que el cóndor también está buscando el carroñero ¿qué comer? no hay que comer cuida lo lleva a otro lugar y los perros comienzan entre ellos ¿no? el hambre entonces a comer entonces el tema es como les indicaba la relación el hombre en esa relación con la naturaleza en esa relación con los con él con los animales en esta obra de los perros hambrientes ¿de acuerdo? hay valores también hay antivalores valores porque hay fortaleza de la población hay mucha fe ¿no? antivalores porque vemos que hay delincuencia entonces también tú puedes criticar darle una crítica a esta obra literaria ¿no? y de esa manera tú haces tu análisis literal entonces esta es una obra de los perros hambrientes pero ustedes van a leer El mundo es ancho y ajeno ahora les voy a indicar algunas lecturas ¿ya? y les voy a indicar porque van a leer lo que lo que tenemos que hacer es leer yo también les voy a preguntar ¿qué qué obra qué libro están leyendo en su casa porque tienen que tener una obra de lectura ¿no? cuanto más leas vas a aprender más se amplía tu léxico vas a tener más conocimiento vas a tener más expresión y lógicamente seguridad a todo lo que tú hablas porque no lo hablas porque se te ocurre sino en base a un conocimiento bien chicos hasta ahí todo está claro y entendible sí mis bien entonces nos conectamos puntualmente luego a las 10 para hacer nuestra evaluación como siempre les agradezco su atención les agradezco su atención a la clase y puntualmente nos conectamos para empezar con nuestra evaluación ok ya la veo mis los veo chicos nos vemos hasta luego